¿Se te escucha diferente, señor dragón Ace? ¿Se me escucha diferente, pero para mal o para bien? Es la pregunta. Espérate un momento. A ver, estoy moviendo el micrófono, ¿eh? Lo vais a escuchar raro. Voy a escuchar como golpecitos. Hola. Estoy muy cerca, ¿eh? Alejaos un poco, por favor. Un poquito de espacio entre ellos. Gracias, gracias. Bueno. Hoy no voy a hablar por el chat. Hago hotcakes mientras está el directo de fondo. ¡Joder, madre mía! ¿Cómo me metí ahí? Aquí es una hotcake. Espérate, tengo que mirarlo. Como alguien diga tarta caliente, lo baneo. ¡Ah, panqueques! Panqueques, vale. Tortitas. Tarta caliente. Facilito, sencillo. Yo avisé. Aquí no hay piedad. O sea, se me escucha bien, ¿no? Está bien. Inserta imagen de Goku, está bien. Ay, Dios mío. Tú, en verdad, es todo un emblema el Goku en... en lo que es Latinoamérica. Mira, yo creo que... que en entidades más poder... Sí, si nos basásemos... ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis la serie... Ay, ¿cómo se llamaba? Iba a decir Tower of God, pero no es Tower of God. American Gods. ¿Alguien de aquí conoce la serie de American Gods? Muy bien. En resumidas cuentas, ¿vale? Solo a lo importante. Tú no serás el famosillo, ¿veis? Hola. Un dato curioso sobre... Los datos. No. Un dato. Sí, un dato curioso, sí. Los counters perfectos para... Esas cosas. Bueno, solo Tower of God. Bueno, pues American Gods es una serie... Me voy a saltar toda la trama y solo voy a leer lo importante, que es... Los dioses funcionan de la siguiente manera. Cuantas más personas crean en la entidad, más poderosa será esta. ¿De qué será el stream de hoy? Vamos a Overwatch, pero ahora era como un 15-20 minutitos. Que ahora me empiezo así como a moverme un poco y hablar. No sé, es que estoy de pie y me siento como motivado a comunicarme. No, o sea, llegará un momento en el que cuando ya me pueda acostumbrar a tener una cámara mirándome... Bueno, mirándome no. Yo mirando la cámara. Me compraré un panel verde de estos. Una tela verde. Lo pondré a la espalda. Bof. Bof. Madre mía. Bof. Se vendrán cositas. Y esto, Avatar, no está como muy grande. Eso es lo que dijo ella. No, mentira. No voy ya. Anyway. Volviendo al punto. Ah, sí. Que en Latinoamérica, Goku tiene que ser como una de las entidades más poderosas. Creo que está al mismo nivel que Jesucristo. Que si nos basamos en el sistema de poder de American Gods, que cuantas más personas creen en la entidad, más poderoso es, pues Goku sería como el número 2 o el número 1. Se pelea ahí con Jesus Christ. ¿Vosotros qué opináis? Estoy blasfemando. ¿Se podría considerar esto blasfemia? Vas al infierno y vais. ¡De locos! ¿Cómo está en esta época del año? Blasfemia para Goku, sí. No sé. Sí, avisaré. No hay problema. Por cierto, hoy de noticias, no ha habido nada. Torres, muchas gracias por esa resub. Yepa, otro mesecito más por aquí. Nah, venga, vamos a ver si soy capaz de durar sin acabar regañado por mi humor malo. Muchas gracias, 6, por estar ahí con tus directos y vídeos sigue así. Muchas, muchas gracias, Torres, por el mensaje alentador. Un abrazo enorme y te apreciamos muchísimo aquí. Recuerda, mientras no te pases, un baneo de 30 segundillos, 2 minutillos, tampoco hace daño a nadie. Hola, llevo 10 partidas perdidas en DPS y support un mensaje de consolación. Que estoy más o menos igual que tú, Razgrith. Así que no te preocupes, todo puede ir a mejor, poquito a poquito, cree en ti mismo. Y verás que si no ganas hoy, ganarás mañana. O si no, también búscate a alguna persona con la que puedas jugar. En mi caso, jugar Ranked con alguien más se ha vuelto algo casi imposible. Porque todas las personas que conozco que jueguen Overwatch, bueno, más bien que solían jugar Overwatch, pues precisamente eso, ¿no? Solían jugar Overwatch. Ayer las partidas fueron curiosas, 6. Ayer las partidas, tengo que decir que yo jugué mal, la gran mayoría. Y me frustró mucho el luego saber que teníamos... O sea, lo único que me consuela para el que no estuviese ayer es que estuvimos jugando con una Widow, con una skin básica, y otra persona que también tenía skin básica. Uno era muy bueno y el otro era muy malo. Yo dije, oye, me hueles raro, Widow, no sé qué, la cucharón de hacker, no sé qué. Y yo me quedé como más bien observando a la Widow más que cooperando a la pelea. Total, que entonces la Widow se empieza a defender y dijo, no, en esta cuenta ha sido grandmaster, no sé qué, por el reseteo, me ha bajado diamante, vale. Pero eso no quiere decir que estás en una cuenta que no tiene ni una puñetera skin de los personajes que maineas, que en la temporada 4 estuvieses maineando otros personajes completamente diferentes a los que manejas ahora. O sea, esto es como que me digas, no, 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 en la temporada 4 jugaba a Genji a full, dejé de jugar y de repente vuelvo en la 12 y juego puramente Widowmaker. Hacker, rarete, por lo menos para mí es rarete, ese cambio tan drástico sin haber metido horas al personaje en otro lado. Ok, no digo que sea hacker, por cierto, sino que era una smurf, estaba jugando en su cuenta principal y se pasó a la smurf para bustear a un amigo o a alguna persona, porque también teníamos a otra persona con una cuenta que se notaba que era nueva, porque tampoco tenía ninguna skin y jugaba muy, pero que muy mal, y yo me quedé extrañado, yo digo, esto es un caso de boosting, pero está clarísimo, fue jugar al detective más que al Overwatch, sí. Yo sé que con Ace lo que menos hacemos es jugar a Overwatch. Y os quejaréis, en verdad, no es mejor quedarse aquí hablando con el chat, comunicándonos, contándonos cosas, yo respondiéndoos, que estar jugando, mirándome en el gameplay y decir, de vez en cuando yo, ah, tío, aquí debería haberlo hecho mejor, es que esa Widow está trolleando. Por supuesto ocurren partes divertidas, como no, como en todos lados, siendo sinceros, ¿qué preferís? Buenas noches, tartitas de fresa, bof. 50-50, ¿lo ves, Kissy Games? Por eso dentro de unos 10 minutillos vamos a pasarnos de nuevo a ponernos en Overwatch, vamos a jugar porque ahora mismo somos 31 personas, me están escuchando hablar, hola. ¿Qué tal todos? Hola, 31 personitas. Un dato curioso sobre... Mira, mi serie más exitosa. Estoy orgullosísimo. Qué cosa más bárbara. Me encanta. O sea, mira, fíjate que yo me acuerdo de estar con la serie de los counters perfectos, y decir, y si hago sinergias también, no sé qué, pero me estaba quedando como sin shorts. Además digo, joder, joder, agarrar el vídeo de counters y trocearlo, o luego hasta que se me ocurre alguna idea para otro vídeo y lo puedo hacer, como que no le veo tanta... Como que tardo. Y luego digo, tío, hay un montón de curiosidades de Overwatch. Y si hacemos cosas curiosas de Overwatch, empezamos con las cosas curiosas, y digo, vale, pero se me tiene que ocurrir algo gracioso, algo así como... Como que sepas que soy yo el que lo está contando. Y ahí es cuando me di cuenta, digo, vale, si digo, un counter perfecto, para... porque no hacemos lo mismo con un dato curioso sobre... No encontraba el tonillo. Un dato curioso sobre... Un dato curioso sobre... Hasta que lo encontré. Ahí está. Ace, ¿pondrás otra meta para el siguiente mes? Sí, la siguiente meta, si no me equivoco, era yo jugando con mando. Aviso. Eso van a ser 6.000 bits. Prometo poner cámara dirigida a mis manos para que veáis cómo estoy utilizando el mando. Por cierto, mi mando es precioso. Solamente quiero fardar un poquito de él. Y bueno, veréis, la cámara de mi mando y el gameplay con mando. Voy a poner esto por aquí, que en teoría no debería, pero bueno. Es el chat de Twitch y de YouTube. Para los de YouTube, recordad que yo os leo por... Este, mira, justamente esta ventanita de aquí es donde tengo ambos chats. Oye, ¿sigues con el Zedless o ya es para matar el tiempo muerto? Literalmente, desde el momento uno fue para matar el tiempo muerto. No me interesaba la historia. Al igual que en Genshin sí que me enganchó un poquito la historia, pero con el paso del tiempo, como iba tan lento la cosa, dije, mira tío, acabo perdiendo el interés. Y ahora mismo el Zedless o una de dos o está escondido en un rincón de mi PC o directamente lo tengo desinstalado porque ya no me interesa. Es más, me estoy intentando deshacer de todos los gachas que pueda llegar a jugar porque al fin y al cabo es frustrarme conmigo mismo porque no me suelen tocar cosas buenas. Prefiero jugar algo que me sea o una de dos o más productivo o que me genere contenido, por así decirlo. Eso choca porque estaba preparando un vídeo de una opinión random sobre el Zedless. Y es más, tengo el audio de... ¿Alguien se acuerda aquí del X-Defian? Del Call of Duty de Ubisoft. Que no sé si sigue vivo. Supongo que sí, no he escuchado ninguna noticia de que cerrase. Pero yo tenía un audio preparado de la opinión random de... De... Del X-Defian. Y eran como 16 minutos. O sea, hay por ahí un audio de 16 minutos o a lo mejor eran 9. Me estoy pasando, diré 9 minutos. Que nunca va a haber la luz del día. A lo mejor lo subo pero solamente para los miembros de YouTube. Porque no tendría casi nada editado. Sería gameplay de fondo de algo y con el audio, para que lo veáis. Después de 400 horas al Genshin, yo lo odio, pero no puedo parar. Kissy Game, sal de ahí, por favor. Sal de ahí. Por favor. Sal de ahí. Hola. Genshin en Nathland está buena la historia, pero se lo juego porque quiero dos personajes. El X-Defian lo jugué, me gustó y lo desinstalé. Y respondiendo al Genshin, a día de hoy está muy bien. Pues al acabar el contrato de redención con Play, se está liberando y volviendo a escuchar su comunidad. Incluso sacarlo para Xbox en noviembre, creo que el 20. Ah, así que la razón por la que no había salido en Switch ni Xbox, era por culpa de que tenían un contrato con PlayStation. Acabo de poner algo en Discord, en FanArts. Creo, Ace, míralo. En Fan... Espérate, espérate. FanArts. Cuidado, FanArts. FanArts. Oye, pero este se suponía que era un FanArts. Me esperaba ver a mi muñequito aquí. No, mentiras. Ahí se ve. El personaje. Con su cigarro. Cómo se nota que Casid es el segundo husbando detrás de Genji, eh. Recuerden, esta muchacha está casada con Genji. Genji aún no lo sabe. Pregunta seríais, ¿cómo prefieres los kebabs? Curis, haciendo las preguntas reales desde no sé en qué año naciste, pero joder. Por fin alguien me hace una pregunta de verdad. Gracias. Gracias. Ahora voy contigo, Torres. El kebab. Sin cebolla. ¿Vale? Mixto. Con salsa de yogur y salsa roja también. Y con queso feta. Te cuesta 50 céntimos más por ponerle el queso, pero... Su madre. Qué rico está. No soy un fan de la cebolla cruda. Lo digo aquí. ¿Qué es el kebab? Madre mía, que no sé. El dóner. A lo mejor allí se llama dóner. ¿Puede ser? Mira. Qué cosa. Qué delicia. Te lo juro, eh. Esto te hace el día. Comerte uno de estos. A las 3 de la mañana. Saliendo de fiesta. Que llevas medio pedo encima. Impresionante. ¿Cómo entra? Entra de madre. ¿Cómo sale? No hablamos de cómo sale. Eso queda entre mi retrete, yo y el rollo de papel higiénico. Dos de los tres están llorando. No voy a decir quién es. Pero solo dejaré claro que yo no derramo ni una lágrima. Como debe ser, un par de segundos para apreciar a todos los miembros del canal. Sin vosotros se me haría más cuesta arriba hacer cada vídeo. Mil gracias a todos, en serio. Pero ahora sí que sí, sin nada más que añadir, me despido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, pasaos por los directos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo.